Hola, muy buenas tardes. Voy a deshabilitar la sala de espera para que puedan entrar sin problema. Muy bien. Hoy les voy a compartir una gran oportunidad que les va a permitir a ustedes tener en cuenta lo que significa el pasar de un cuadrante del dinero a otro. Hace pocos días conocí un emprendedor valiosísimo, con mucha experiencia, tiene su propio negocio, un negocio súper cute, súper gourmet los productos que producen allí. Es súper, súper innovador la presentación, manejo de marca, todo divino, pero adivinen qué pasó. Por un problema de salud no pudo estar algunos días y en esos días de incapacidad, las ventas se cayeron, pues no había quien hiciera toda esa magia de su marca, ¿no? Entonces, esa situación me hizo también pensar que no solo le puede pasar a él, sino a muchas personas que ya descubrieron su propósito en la vida, ya trabajan sobre su marca personal, tienen todo estructurado en su negocio, pero están en ese momento en el que no alcanzan a dar abasto para poder dar cumplimiento a las necesidades que están exigiendo sus negocios crecientes. Entonces, esta es una oportunidad para que yo les pueda compartir qué hacía antes, qué no me gustaba, cuáles eran mis sueños, por qué decidí emprender, cómo se transformó mi vida, cuáles han sido mis resultados y qué es lo que destaco en este camino de emprendimiento. Yo soy Ligia Muñoz, para las personas que no me conocen, soy esposa y madre, bogotana, fisioterapeuta, soy networker y emprendedora hace más de siete años, soy directora distinguida a Oriflame y lo que más destaco en mi proyecto de emprendimiento es el crecimiento personal. Pues pasé de no tener ni idea de toda la parte financiera, ni personal, ni regional, ni global, a ser una persona que puede emprender, que puede hacer proyecciones y que tiene un concepto claro de lo que el dinero genera en bien del crecimiento de un negocio. Antes, como les comentaba, yo tenía un trabajo convencional por prestación de servicios y tenía mi consultorio, pero mientras hacía eso, estaba teniendo turnos hasta 16 horas atendiendo pacientes. Ahí yo me encontraba en el cuadrante del negocio del dinero, en la E. Yo trabajaba para un sistema, para empresas muy prestantes, con un sueldo muy bien pago, pero a pesar de todo mi esfuerzo y a pesar de todo lo que yo hacía, trabajaba de forma constante, ganaba muy buen dinero, pagaba mis deudas y adivinen qué pasaba. A final de mes, yo ya no tenía liquidez, no tenía dinero. Entonces, tratando de dar solución a eso con mi esposo, creamos una papelería que en teoría era lo que nos iba a generar esa rentabilidad y esa liquidez diaria que estábamos buscando. Y ahí pasamos nosotros, o pasé yo, a ser mi propio sistema. Y eso, ¿qué quiere decir? Que pagaba empleados, servicios, local, proveedores, todo. Y lo último que pensaba era en pagarme a mí misma o en tener más liquidez para el hogar. Entonces, fíjense que mientras estaba en el lado izquierdo de este cuadrante, lo que era una constante era el estar sin dinero a final de mes, el tener que contratar una niñera maravillosa para mi hija, el no tener tiempo de vacaciones, no poder descansar. Y como todo no es eterno, de un momento para otro apareció una motivación insospechada. En ese momento lo veía como una dificultad gigante que estaba a punto de superarme. Pero ¿saben qué pasó? Que el tener esa dificultad para superar. Hoy día ustedes pueden verlo como algo de crisis, con lo cual asociamos la pandemia en la cual estamos. En ese momento era el estado de salud de mi hija menor, de nuestra segunda hija. Ella con 17 meses tuvo una pérdida generalizada de la piel corporal. Después de mucho acompañamiento por médicos idóneos a nivel Colombia, porque ni siquiera era de mi ciudad, sino a nivel Colombia, un acompañamiento maravilloso, ya se pudo empezar a diagnosticar. Y se supo que la niña tenía celiaquía o tenía una intolerancia al glúten. Entonces digamos que bueno, ya de una tragedia familiar bastante grande, porque eso no solo afectaba a la bebé, sino a toda la familia. En su momento crítico, el médico nos dijo que un viernes, en la cita del viernes, que para el lunes o mi esposo o yo ya deberíamos tener definido cuál de los dos iba a permanecer en casa para el cuidado de ella, porque estaba tan complicado el tema que ni siquiera una enfermera podría prestarnos el servicio que se necesitaba. De manera y forma que fíjense que lo que yo traía como un trabajo convencional estuvo hasta un viernes y al lunes siguiente yo ya pasé a estar dedicada al cuidado de la niña dentro de mi casa en una cuarentena, que yo no sabía cómo se llamaba, pero ahora viendo lo de la pandemia es una cuarentena, y ya toda mi generación de ingresos con otras formas se diluyó, ya no podía estar presente. Y eso fue, sin pensar, lo que me llevó a emprender y a dar esa migración hacia el lado derecho del cuadrante. En la búsqueda de los productos aptos para el cuidado de la piel de mi niña, cuidados de uso diario que me permitieran bañarla, lavarle los dientes, hidratarle su piel, darle los suplementos vitamínicos, con la condición de que fueran libres de gluten, conocí esta maravillosa marca y empresa que se llama Oriflame. Esta empresa, como ustedes ven, primero hice un acercamiento a los productos, porque los productos eran los que realmente estaban buscando para dar solución a esa dificultad. Y ya una vez lo superé, fíjense ustedes que yo empecé a descubrir que con esta compañía yo podía acceder a productos de oferta, podía acceder a accesorios, a maquillaje, a fragancias, a todo lo de cuidado personal, a todo lo de líneas a antiedad, a la parte de multivitamínicos para subir defensas y fórmulas avanzadas. En este momento se me vienen los desodorantes especializados para deportistas. Toda esa gama de productos estaban al alcance de mi mano y estaban al alcance de mi mano como madre de familia, como una persona que quería comprar las cosas de su hogar con descuento. Y oh sorpresa, cuando empecé a hacer eso, empecé a cumplir sueños. ¿Por qué? Porque empecé a tener muchísimo ahorro en mi hogar. El presupuesto yo ya les había comentado que de tener mis ingresos pasé a estar cesante en casa y al cuidado de la niña y resulta que a medida que yo los iba usando, iba ahorrando. A medida que los iba usando, iba teniendo resultados maravillosos como los que tengo hoy día. Yo soy testimonio del beneficio de estos productos y no solamente mi niña, sino toda mi familia porque todos somos usuarios. Nosotros dimos el clic de cambiar de marca para los productos de mi hogar. Y poco a poco fui comercializándolos. ¿Por qué? Porque las personas me preguntaban, Ligia, tienes la piel hermosa. ¿Qué te estás aplicando? Entonces hacía yo la parte de recomendación de producto Oriflame de los que estaba usando y me terminaban comprando sin saber vender. Partan de eso. Entonces es muy importante porque no solamente se dio esa parte de pasar a comercializar y ser distribuidora, sino que la vida me puso en contacto con personas maravillosas como las personas que están viendo hoy este video, que también quieren cumplir sus sueños y quieren pasar o migrar en ese cuadrante de los negocios. ¿Para qué? Para que el día menos pensado, cuando estemos de vacaciones o cuando estemos en casa, al cuidado de un proceso de salud, nuestras finanzas no se afecten y nuestros negocios sigan crecientes 24-7, que creo que es el gran reto de los emprendedores hoy día. Y fue así como logré desarrollar un equipo maravilloso con el cual hoy día sigo trabajando de la mano, no solamente cumpliendo sueños personales en crecimiento empresarial, sino también en crecimiento de grupo. He ganado bonos de crecimiento, cheques en dólares y lo mejor de todo es que he podido disponer de mi tiempo, recursos financieros y toda mi disposición para compartir con mi familia, con mis hijas y con mi esposo esos viajes inolvidables que son sin fecha de regreso. Entonces fíjense que sí es posible para mí, para ustedes también. Les comentaba que lo que más destacaba era ese crecimiento personal y fue así como logré el desarrollo de mi marca, tener sueños cumplidos a nivel personal y grupal y tener esa formación gratuita que me brinda mi compañía Oriflame, además de la que he podido acceder por plataformas gratuitas como la de Google o la del Sena y ya cuando la monetización de tu negocio te permite, pues he podido también pagar mentores internacionales para mi formación. Entonces destaco que todo inicia por una necesidad. En mi caso era quedarme en casa con mi hija, no sé si para ti en este momento sea el poder generar ingresos estando desde casa mientras te recuperas de un proceso de salud o mientras viajas, no sé cuál sea tu decisión, pero quiero decirte que si yo pude también es posible para ti. Y ahí fue cuando me enamoré de esta escalera. Este es el plan de compensación de Oriflame, siguiente, que es la escalera del éxito. Tiene un crecimiento escalonado, es muy sólida, todos ganan, no solamente gano yo como cabeza de red, sino que ganan todas las personas que se inscriban dentro de mi organización, porque Oriflame nos va a dar una comisión por todos los consumos que se hagan en toda nuestra frontalidad y en toda nuestra profundidad. De manera y forma que aparte de que Oriflame me va a dar a mí los descuentos permanentes a los que accedo si soy miembro de Oriflame, me va a dar comisiones en efectivo que pueden ir de un 3, 6, 9, 12, 15, 18 y hasta 21%. Cuando ya califico al 21% y desarrollo más socios de mi organización al 21%, voy a empezar a disfrutar de los bonos superiores que ya tienen una compensación de cheques en dólares y unos incentivos monetarios cada 21 días mucho más altos, con posibilidad de viajes nacionales e internacionales. Y cuando uno está haciendo esta migración de, bueno, tengo un recurso financiero, quiero que se multiplique, ¿cómo lo hago que sea exponencial? Uno muchas veces cae en un señuelo financiero que hay que nos rodea a todos y es abrir un CDT. Por eso quiero compartirles una información de valor que la pueden consultar en la página oficial del banco que se menciona en la diapositiva, ahí está el link de acceso, y es la rentabilidad de CDTs abiertos en diferentes periodos de tiempo y por diferentes montos. Tú ya viste el porcentaje de incentivos monetarios que nos da Oriflame. Te comentaba que podemos tener un 21% que está recibiendo aproximadamente 1.500.000 cada 21 días por hacer este negocio de crecimiento de plan escalonado de Oriflame. Y por poner un simple ejemplo, en la calculadora de rentabilidad de este CDT, coloqué cuánto me produciría un CDT a 365 días de 3 millones de pesos colombianos con estas condiciones y tasas pactadas. Y cuando hice el cálculo, fíjense la respuesta. La respuesta es de 74.539, a la cual le hacen una aplicación de impuestos y me entregarían de forma neta al año por vencimiento anual, escuchen muy bien, 69.317 pesos colombianos. De manera y forma que si yo les digo que en una entidad financiera un CDT de 3 millones de pesos les va a generar en un año 69.317 pesos y Oriflame cada 21 días por desarrollar este plan de negocio y desarrollando tu organización al 21%, te va a dar 1.500.000 pesos. Quiere decir que es un negocio súper sólido, seguro y como es escalonado, no va a estar fluctuando en el tiempo. Entonces, fíjense la importancia de entender muy bien cuál es la invitación que yo les estoy haciendo el día de hoy para que hagan parte de mi organización en Oriflame. Yo quiero que así como yo, todos ustedes hagan parte de este proyecto que consiste en verse bien, ganar dinero y pasarla bien. Esta es la oportunidad de negocios Oriflame. Te voy a contar algo del canal tradicional de distribución. Cuando una empresa produce un producto, ese producto debe ser llevado a intermediarios y debe tener también unas pautas publicitarias a las cuales debe acceder. Eso que hace que finalmente el consumidor cuando compra el producto en una tienda, en un supermercado o en una tienda física o local, en el valor final de pago está pagando todo lo que se generó adicional por los intermediarios y la publicidad de ese producto. Entonces, fíjense que el consumidor es el paganini de todos dentro de un canal tradicional de distribución. El canal de distribución de Oriflame se simplifica, pasa de la fábrica directamente a tus manos o a las manos de las personas que hagan parte de tu organización. Y eso, ¿qué quiere decir? Que en vez de ser consumidores, vamos a ser prosumidores a través de una membresía de bajo costo con la cual Oriflame pacta con nosotros, que nos da acceso a descuentos permanentes, diferentes medios de pago, bonos por compras, sin obligatoriedad ni monto mínimo de pedido, me va a dar premios y regalos, acceso al plan de compensación que les comentaba, puedo hacer mis compras en línea cómodamente desde mi celular, puedo acceder a premios y dinero en efectivo por las comisiones y estoy llevando a mi vida y a mi casa y a mi familia y a mi entorno productos ecoamigables y de calidad premium europeos de origen sueco que no van a generar alergias, son libres de gluten, no van a dar ninguna reacción contradictoria, son saludables y son con precios asequibles y de fácil recompra. Entonces, fíjense muy bien que Oriflame es una empresa que nos ofrece grandes beneficios a nosotros. En Colombia lleva más de 20 años y más de 50 años de fundada. Es número uno en venta directa en Europa, tiene presencia en más de 60 países y más de 5 fábricas propias, tiene su propio centro de investigación y desarrollo con más de 150 científicos propios y más de mil referencias en cada catálogo. Somos más de 3 millones de socios que estamos usando estos beneficios y tenemos acceso a plataformas en línea 24-7, además de entrenamientos gratuitos, aplicaciones para gestionar nuestro negocio, novedades, ofertas y programas comerciales de los productos que nos gustan y me permite hacer una carrera como networker y ser reconocido con viajes, premios y cheques en dólares. Y recuerden, ganancias hasta del 21% en comisiones de todas las compras que se generen dentro de mi equipo de socios o de mi organización. Entonces, recuerden, los premios de Oriflame son sin límite de ganadores. Acabamos de trabajar por la colección Midnight, nuestro portátil Asus. Estamos trabajando por un viaje a Las Vegas y todo de la forma más sencilla. El primer paso es generar esa membresía dentro de la organización nuestra, que te enviaré el link próximamente, para que tú puedas ganar dinero ahorrando, ganar dinero vendiendo. Recuerda que la promesa con Oriflame es que vamos a tener ganancias del 25% o del 30% en todos los productos del catálogo. Y adicional a eso, vamos a ganar por invitar personas que hagan sus propias compras en Oriflame. Y son esas comisiones en efectivo que van del 3 al 21% y en efectivo. Entonces, si consumimos y vendemos, nos registramos, nos activamos con nuestro primer pedido y empezamos a ganar premio de bienvenida o el premio de conecta y gana. Aprovecho las ofertas, debo pagar a tiempo esas cuentas Oriflame si he solicitado un estudio de crédito. Puedo acceder a cursos de belleza o técnicas de vida saludable para la venta gratuita también. Podemos acceder a muchos talleres para poder montar nuestra tienda en línea y saber cómo vender en línea estos productos de Oriflame para estar creciendo como un Networkers. Si nosotros queremos simplemente hacer nuestro crecimiento por multinivel, también lo podemos hacer. Es de una forma similar. Ese mismo código con el que tú te inscribes te sirve para desarrollar tu negocio multinivel. Lo activas con tu pedido de 100 puntos. Inmediatamente ya estás conectado en tu plan de bienvenida y en los subsiguientes planes de conecta y gana y te vas a convertir en embajador de marca. En estos embajadores de marca necesitamos un acompañamiento más intensivo acerca de producto, negocio, finanzas, crecimiento empresarial y por eso es que quedas enganchado directamente al plan 90 días. Para que te sumes a nuestro grupo de Facebook y empieces a desarrollar estructuras de crecimiento empresarial como el PowerLeg para que tengas habilidades en mostrar, invitar, reclutar, capacitar y planear. Y es así como tú nos debes decir, Ligia, mira, yo quiero desarrollar este negocio de recomendación y necesito al mes el estimado de tanto dinero. Vamos a hacer la transición para ver cada 21 días cuál sería el porcentaje de comisiones que tu organización debería recibir para dar solución a esa necesidad y de la mano de un equipo de emprendedores con resultados como yo vas a lograrlo. Recuerda, tu código de compra con descuento te da los beneficios como si te comieras la fresita del pastel. En el momento en que tú empiezas a vender los productos, además de consumirlos, ya estás disfrutando los beneficios de esa cobertura deliciosa del pastel. Y cuando tú ahorras en tus compras personales, ganas por vender y distribuir producto y adicional a eso haces tu negocio de marketing de recomendación, ya te estás comiendo el grueso de la tajada. Y es así como yo te invito a que desarrolles este negocio con nosotros, bien sea desde un trabajo en línea o un trabajo presencial. Este negocio es polifacético, lo puedes hacer como gustes. Lo que sí es una realidad es que estamos enfrentados a el COVID. Y el COVID nos llevó a desarrollar estrategias en línea que de pronto muchas personas no tenían. En este momento nosotros tenemos un grupo de emprendedores digitales que trabaja con resultados muy interesantes y te invito a que hagas parte de este equipo hoy. Cuando nosotros emprendemos en línea, hay tres grandes cosas que debes tener presentes. El cómo, cómo manejar la soledad que genera el trabajar desde casa y con qué. Y para todo esto tenemos las respuestas. El cómo es con un mentor, que no solo seré yo, sino un grupo de empresarios maravillosos con conocimientos amplios y generosos en estos temas digitales. Un equipo que te va a ayudar a superar ese tema de la soledad. Manejamos nuestra propia agenda para las reuniones grupales. Y con qué. Con un aliado de un sistema maravilloso que incluye marca personal, trabajo de contenido, estrategias y lo que tanto nos gusta, el dropshipping y la entrega al hogar del cliente. Entonces, fíjate que es una invitación completa. Y tú te preguntarás, Ligia, ¿tú qué haces para lograr tus metas? Entonces, aquí te cuento. Nunca me detengo. Uso el sistema que ya tenemos. Manejo mi agenda que me llevan a reproducir rutinas de desarrollo personal que a su vez se convierten en rutinas de acción sostenida. Asisto a eventos y talleres en línea como esta sala Zoom. Uso herramientas de marketing. Me apoyo en el grupo de WhatsApp y Face. Y nuestro aliado perfecto es Oriflé. ¿Por qué? Porque fíjate que los emprendedores digitales, cuando uno decide dar ese paso, debe asegurar aplicaciones y plataformas en línea para las personas que tú invites a tu organización. Y Oriflé es mi aliado perfecto porque me las da de forma gratuita para trabajarlas con mis equipos. Adicional a eso, nos apoyamos en aplicaciones como WhatsApp y Facebook para que simples herramientas como un celular o un computador se conviertan en nuestras poderosas herramientas de trabajo. Y lleguemos así a diversificar nuestro negocio. Es así como hoy, te cuento que tengo mi tienda virtual, mi blog, mi canal. Y eso me ha llevado a tener mentorías y entrenamientos, bien sea presenciales, cuando se podía, o en línea como el que estamos haciendo hoy, para dejar un impacto y una huella en las redes sociales y tener una red creciente de socios y de personas de mi organización. Porque tú sabes que todo negocio necesita una lista de contactos, clientes y prospectos. Te preguntarás, ¿dónde vendemos y prospectamos? Pues mira, lo primero es que cada uno de nosotros es embajador de marca Oriflé. A través de WhatsApp, Facebook, Zoom y Google, nosotros nos apoyamos para poder comercializar estos productos, tener un impacto en las redes sociales y adicional a eso, en nuestros círculos cercanos, en nuestros círculos de amigos, lugares de residencia, en fin, donde nosotros hacemos la entrega de pedidos, ahí estamos llegando. Por eso te digo que lo que es para ti te encuentra. Y si esta oportunidad yo te la hice llegar hoy o llegaste a mi canal y la estás viendo, es porque es una oportunidad para ti. No lo dudes más. Únete a mi organización para que hagas parte de este plan de los 90 días. Vas a tener esta mentora o un mentor y todo el equipo de Digital Team para acompañarte en este crecimiento empresarial. No olvides que tenemos plataformas y capacitaciones 24-7 para que emprendas ya desde lo digital. No tienes que dejarte hacer la actividad que actualmente estás haciendo. Este es el momento de que tú ahorres, monetices e inicies este marketing de recomendación. Así que empieza ya para que no se te vaya el tren. Autogestiona tu registro y realiza tu primer pedido. Contáctanos para asesorarte en la planeación de tu Power Leg y para ingresar al Digital Team. Y aquí te dejo todas mis redes sociales para que sigamos en contacto y para que no te sientas solito en esta decisión que has tomado el día de hoy, de emprender desde casa para poder tener esa realización de verse bien, ganar dinero y pasarla bien con Oriflame en mi equipo de Digital Team. Nos vemos. Hasta pronto.